¡Horra! ¡Horra! ¡Hola! ¡Horra! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Heló, heló, Vicky! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita cotorrida! Chicas, en el canal de Vicky, de Yaco, les subí un video donde Vicky se está dejando acariciar de Yaco. Les sienta ese chisme. Ah, pero aquí en el canal de ella se hace que no, que no, que no, que no, que no, que a ella no le gustan las caricias de Yaco. Pero vayan, vayan corriendo. Muérdelo, acabo que es tuyo. Pícalo. Ahí va, ahí va. Vayan corriendo a ver ese video que lo acabamos de subir, donde ella se está dejando. Hasta se dormía recibiendo las caricias de Yaco. Y aquí en el canal de ella se hace que no, que no, que no. Así es que yo la descubrí. ¡Sí! Que esta niña, él les miente a las Vicky Lurre. ¡Ajá! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ya te descubrí, Victoria! Miren cómo me dijo. Escuchen cómo dice. ¿Saben cómo me acaba de decir? Ajá, solo porque la descubren, sus fechorías. Ajá. ¡Ay, qué bonita! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Ya descubrimos a Vicky! ¡Sí! ¡No! No me importa que me digas eso. Las chicas tienen que saber lo que hiciste. Ajá. ¡Ajá! Y ve, la Vicky lo ve la consciente. ¡Yay! ¡Yay! ¡Descubrieron a Vicky! ¡Yay! ¡Yay! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Yay, Vicky! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo tengo allá con mis manos. ¡Ja, ja, ja! Y ella está celosa. Cántales. Cántales Happy Birthday a las chicas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hurra! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hurra! ¿Cómo están? ¡Hurra! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Si eres nuevo, te doy la bienvenida. Si eres nueva, te doy la bienvenida. Te presento. Ella es Vicky. La lorita más habladora que puedas encontrarte. Ella se ríe. Ella llora como un bebé. Canta. Te canta las mañanitas. Te canta bien clarito el Happy Birthday. Te canta dos canciones que es de su repertorio. Significa que ella se las ha inventado. Que nadie se las ha enseñado. Y por supuesto, también en este canal te compartimos cómo la cuidamos. Te mostramos qué semillas, qué croquetas le damos. Te mostramos qué vegetales come. Vicky come mucha verdura. A Vicky le gustan los vegetales crudos. No le gustan cocidos. Yaco se los come de todas las maneras, pero Vicky solamente crudos. También le encantan las frutas. Y bueno, muchísimas cosas que vas a encontrar en este canal. También te compartimos entrevistas de cuando nosotros la llevamos a ella al veterinario. Acabo de prender el ventilador y eso ya la distrajo a ella. ¡Yay, Vicky! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Baila, Yaco! ¡Baila, Yaco! ¡Baila! También tenemos a otro lorito que se llama Yaco. Él es Yaco. Yaco casi no sale en este canal porque Yaco tiene su propio canal. Lo puedes encontrar como Yaco y Vicky Channel. Así no se encuentras por allá. Allá ellos dos salen juntos, haciéndose cariñitos y haciéndose de todo. Tú lo puedes encontrar en el otro canal. Pero este solo es de la reina del barrio. Así la llaman a ella, la chica. En este canal encontrarás de todos también. Hacemos rifas. Hacemos en vivo. Donde nos pasamos bien chévere. Vienen todos los seguidores. Ellos dejan su comentario. Yo me pongo a leerlo. Y nos las pasamos bien rico. También hacemos rifas en vivo. Donde yo te pregunto acerca del canal. Y el que contesta primero, ese se gana. Hace poquito pasaron dos rifas. Una de 100 dólares y otra de 400 dólares. Así que mi gente, bienvenidos a este canal. Vamos a conectar con nosotros. Y no te olvides de regalarnos un manito arriba. Suscribirte. Actuar la campanita para que no te pierdas. Y las notificaciones que siempre dejamos en vivo. Y por supuesto, que aquí está Vicky. Vicky es una niña muy hermosa. Bueno, dentro de lo que cabe. Ella tiene 13 años y Jaco tiene 6 años. Jaco está más chiquito que ella. Ella no lo acepta. Ella no lo acepta. Siempre lo quiere picar. Pero de vez en cuando se deja hacer cariñito. Ella es muy seria. ¿Qué es eso, Vicky? ¿Vicky? ¿Vicky? Dale besos. Dale besitos. ¿Besito? ¿No? ¿No quieres darle beso? ¿No quieres darle beso a Jaco? Dale besitos a Vicky. Dale besitos. ¿Qué es eso? Oh, no. Ya descubrió que yo ando en Jaco. Pobrecita. 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 La van a dejar sola. Se va a ir Jaco con mamá. Oh, no. Pobrecita. Pobrecita. Corteño. 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 What are you doing? What are you doing? Corteño. 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 Hello. Hello. Hola, hola. Hola, hola Victoria. Ándale Gordiño, ándale. Gordiño, Gordiño, Gordiño. Gordiño, Gordiño. esa palabra mi hijo se la he enseñado porque mi hijo mira uno es futbolista y hay uno que se llama Ronaldinho y él le dice y Vicky lo aprendió a decir Vicky aprende todo lo que tú le enseñes así que ahí se lo pasa diciendo oh si, ajá y tenemos el gatito que se llama un gatote y Giovanni le llama gordo y luego le dicen gordiño y es por eso que Vicky aprendió a ver su puesto gordo gatito gordo gatito gordo gatito ay que hermosa ay que hermosa así no grites las chicas se van a asustar y van a decir hola 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 así no les grites las chicas se van a asustar y van a decir ¿qué le pasa a esa gordiña? cántales Happy Hormick chicas se van a asustar afuera quiere que la llevemos a pana mamá 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 ya casi es viernes no oye como lo voy a subir mañana este video pues ahora es viernes es viernes por eso Vicky estaba gritando es que nosotros siempre celebramos los viernes amamos los viernes Vicky te dije que no les grites ¿verdad? hola ¿cómo están? ¿cómo están? voy a cortar el video definitivamente tú les estás gritando y ellas se van a molestar contigo porque tú les gritas y no se vale gritarles imagínate que te están viendo en la madrugada hay tantas chicas que dicen que te miran en la madrugada con audífonos y tú dando esos gritos oh no Victoria eso no se vale a ver despide el video diles bye 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 corteño dile bye bye bueno eso fue todo por ahora gracias por quedarse hasta el final gracias por estar aquí viendo estos videos de estos de estos dos plumudos verdes y bueno nos vemos a la próxima no te olvides de dejar tu comentario dejar tu mamita arriba y por supuesto ché esta familia la planta sigue viviendo ya somos más de 100 mil seguidores gracias a todos ustedes y bueno mucho se despide el que no se quiere ir nos vemos a la próxima bye bye bye